Mancon 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 Capabais ¿Tienes problemas de controlar el recoil? ¿Tienes problemas? Declada La ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Joder, me está reventando el cabrón. Joder, me está reventando el cabrón. Estamos un poco en la mierda, ¿eh? Joder, me está reventando el cabrón. Bueno, ya te has quedado a gusto. Joder, ¿eh? Necesito balas. Mi coche está... Es clunky flunky. Es clunky flunky. ¡Eh, que tengo parachute! Y reparatore. ¿Qué hacemos, chavales? Reparatore. El coche está un poco en la mierda, ¿eh? Explicado, explicado. Medio trabajo ese man, ¿sí? Papá móvil. ¡Papá móvil! Buah, me va a rayar este. Ya está, ya me he liado. Buah. 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 Viver, ¿qué hacemos? Eh... Es... Tener piraman, escuras. Mira el coche donde se ha habido Lo suyo igual serían las Kellys Las casas de ahí Este tejado igual Tengo un coche ¿Qué le he dado? ¿Qué? ¡Gracias! A ver, de momento aquí tengo zona ¿Ese avión ahí? ¿Eso es normal que esté ahí? A mí que este quiere cara aquí, ¿eh? ¡Pum! No veo al del Paraca ¿Es ese? Aquí tiene que haber peña, ¿no? Digo yo A ver Bueno La risa va a ser luego salir de aquí Por eso igual debería pillar ese coche Es que ir hasta ahí corriendo Y gastando balas y balas y balas La partida empezó muy bien Se ha quedado un poco Tal Me cago en Estos huevos, tío Trato dando vueltas con el puto coche, tío Según despistada no vendrá corriendo, tío Ese, por ejemplo Humos, llevo dos Esto al lado humos no llevo Putada Vamos a esperar, tío A ver cómo se cuece Pero sin coche es una putada, ¿eh? Acaban de disparar, no sé ni dónde Perojos, tío Perojos, tío Gracias. Gracias. Tengo uno. No sé qué coño me está disparando, tío. La montañita sería lo suyo, creo yo. Vale, vámonos. Genial. Ah, no, que no está en zona esto. Creía que estaba en zona, tíos. No, no, que no está en zona. 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 Joder, tío. Joder, puta. No le veo. Me quedan siete, eh. Queda un huevo de peña, tú. No, no, que no está en zona. 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 Vale. 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 No sé dónde está el que queda, eh, pero tiene que estar haciendo la rata fuerte. Vale. Jijis, bumblebite Vamos Jijis, chavales Oye, bien, bien, hemos cumplido All these haters mad Cause I'm finally in my bag Flexin' all on purpose And all my bitches bad Runnin' up a check Countin' commas in my jag Throwin' all these racks I don't ever check the tag